ok chicas para este vídeo vamos a estar utilizando dos perlitas de 8 milímetros vamos a ocupar perlas de 3 milímetros voy a estar utilizando estas miyuki 11 0 color plateada y voy a estar usando estas miyuki redondas 11 0 también en color como a perlado color blanco perlado ok vamos a estar utilizando una aguja de para chakira del número 10 y aproximadamente 80 centímetros de hilo estoy utilizando este hilo que viene en carrete chicas y este lo pueden conseguir en hobby lobby ok también vamos a utilizar unas tijeras y vamos a utilizar nuestro quemador de hilo si no tienen quemador de hilo chicas un encendedor es este funciona perfecto muy bien chicas y vamos a comenzar tomando 6 perlas de 3 milímetros y las vamos a llevar al final del hilo y ya que estamos casi en el final nos vamos a regresar por todas ellas y vamos a hacer un nudo así chicas y nos vamos a pasar por una perla más vamos a tomar ahora una délica plateada chicas si ustedes no tienen délica chicas pueden utilizar este un una una chaquira plateada ok y vamos a poner una délica entre cada perlita y vamos a ver entonces ¡Gracias! Muy bien chicas y ya que terminamos de colocar todas lo que son nuestras délicas Vamos a tomar cuatro Shakiras aperladas y las vamos a llevar a la siguiente délica O sea nuestro hilo está saliendo por este lado ¡Ay perdón! Está saliendo por aquí Entonces nos vamos a ir a la siguiente Vamos a poner cuatro Shakiras entre cada délica Así, cuatro Volvemos a tomar cuatro Shakiras Nuestro hilo está saliendo por esta délica Nos vamos a la siguiente délica Así Volvemos a tomar cuatro Shakiras Nuestro hilo sale por esta délica Nos vamos a la que sigue Volvemos a tomar cuatro Shakiras Nuestro hilo está saliendo por esta délica Nos vamos a la délica de enseguida Volvemos a tomar cuatro Shakiras Nuestro hilo está saliendo por esta délica Entonces nos vamos a la délica plateada de enseguida Entonces aquí chicas cuando llegamos a este punto Vamos a tomar dos Shakiras Una perla de ocho milímetros y una Shakira Y vamos a llevar esto al final del trabajo Y nos vamos a regresar Por la perla Pero sin pasar por esta Shakira Solo por la perla Así Ok Nos debe estar quedando así Volvemos a tomar dos Shakiras blancas Y nos vamos a meter por la délica Ok chicas Entonces pasamos por la délica Y volvemos a pasar por estas tres Shakiras Que están enseguida Por estas de aquí Digo por cuatro Shakiras Por las cuatro Shakiras chicas Que están a continuación Así Y una más Así chicas Volvemos a tomar otra délica Tomamos otra délica plateada Y nos vamos a meter por las siguientes cuatro Shakiras Aquí son tres Y una más chicas Así Volvemos a tomar otra délica Y nos vamos a meter por las siguientes cuatro Shakiras Aquí van tres Shakiras Y una más Así Volvemos a tomar otra délica plateada Nuestro hilo está saliendo por aquí Por estas Shakiras Nos vamos a meter por las siguientes cuatro Shakiras Así Volvemos a tomar otra délica Y nos vamos a subir Por las Nos vamos a pasar por las siguientes cuatro Shakiras Chicas Por estas que están aquí Ok Así Volvemos a tomar otra délica plateada Y vamos a pasar por estas dos Shakiras Que están aquí Y para reforzar nuestra gotita que hicimos Vamos a pasar por la perla Nos regresamos por la Shakira que está aquí Nos volvemos a regresar por estas dos Shakiras Así Y volvemos a tomar otra délica plateada Y nos vamos a pasar por estas cuatro Shakiras Que están aquí Por las cuatro Así nos tiene que estar quedando chicas Ahora me voy a subir a estas Shakiras que están acá Que es más o menos la que está en el medio Voy a pasar dos Shakiras aquí Dos Y aquí chicas voy a colocar una délica Y voy a volverle a dar vuelta a mi arete Hasta volver a regresar a esta délica que acabo de colocar Y muy bien chicas Pues aquí yo ya le di toda la vuelta a mi arete otra vez Y ya salí en la délica En la última délica que acabo de colocar Que es esta de aquí Entonces ahora nenas Vamos a tomar dos délicas plateadas Vamos a colocar nuestro ganchito para adentro Y dos délicas plateadas malos Ok Entonces Mi hilo está saliendo por esta délica Hacia acá Entonces voy a meter por la misma délica Pero en sentido contrario chicas Así Y voy a dar unas vueltas para reforzar Chicas Y entonces ahora chicas Voy a hacer lo mismo con este hilo Que quedó al principio Lo voy a enhebrar a mi aguja Y lo voy a perder Ok Y pues miren chicas Que bonitos quedan nuestros aretitos Ya terminados Bien sencillitos Y bien fáciles de hacer chicas Elegantes también al mismo tiempo Y pues miren acá ya tengo el otro parecito El parecito que va con este Miren Que bonitos quedan los aretitos chicas Y pues bueno chicas Esto ha sido todo Por mi parte del día de hoy Yo espero que les haya gustado este video Si les gustó Yo las invisto A suscribirse al canal Darle like Y compartir Y bueno chicas Pues esto es todo Nos vemos en el próximo video Y que Dios me las bendiga a todas Adiós ¡Gracias!